Buenas noches. Bueno, no sé si saben, pero yo desde hace cinco años había abandonado la práctica de grabar mis espectáculos en vivo y después de cinco años he vuelto a hacer una excepción incluso por pedido expreso de dos cooperativas de Sunchales. Decidí hacerlo precisamente aquí en Sunchales, capital del cooperativismo. No voy a decir todo el nombre completo, voy a decir Sancor Fabri que es Sancor Seguro, pero esto tiene que ver con contarles las historias que suelo contar arriba del escenario, pero que van a quedar grabados y video grabado. Así que quiero que estén atentos, que se suelten, que no se pongan duros, que se rían fuerte así cuando después escuchen el disco compacto en sus casas digan esa es mi risa y estaba al lado de fulano. Así que bueno, voy a comenzar por el principio contando historias de chicos. Puede ser una historia de acá o no, hay un colega mío catalán que se llama Eugenio, que alguno lo habrá visto por TV Española. Una vez yo lo invité a venir acá a la Argentina, hicimos un programa por la televisión abierta. Me decía de un maestro en España con sus educandos, dice a ver, a ver Paco, sí, tú Paco, a ver, quiero que me digáis a mí, por supuesto a tus compañeritos, a ver por qué razón el agua de mar es salada. Y se para Paco muy suelto de cuerpo y dice qué gracia, dice por lo ha calado. O sea que los chicos tienen en todos lados su propio concepto de las cosas, ¿no? Y fíjense acá las voy a poner a prueba a las mujeres, a las mamás. Las mamás siempre andan ocupadas en sus cosas y a veces no prestan atención a lo que los chicos les dicen. Entonces contestan por reflejos condicionados. Este era un chico en Norteamérica. Y le dice a la madre, mami, mami, cuando sea grande, dice, ya podés ser gángster como papá y robar y matar gente. Y la madre dice, si te portás bien, sí. Dejamos a los chicos y vamos a los grandes. Esto pasó en Cosquín, enero del 97. Yo estaba haciendo la carpa de los jóvenes. Atendía a jovencitos entre 12 y 18 años. ¿Y cuál era la intención? Hay una ley en Córdoba que los menores después de las 10 de la noche no pueden estar en un escenario. Entonces los chicos a veces solían ir a las peñas. Pero en las peñas ustedes saben que se toma, se masca coca, se fuma. Los lenguajes de los que usan los micrófonos así en estas peñas a veces son de dudoso gusto. No es el lenguaje para los chicos. Y entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un lugar donde se pueda tomar mate o gaseosa y que los chicos no estén agredidos por ninguna cosa extra y escucharlos. Y yo prestarles atención. Para esto puse como condición que no me pidan fotos entre las 10 y las 13 horas, que no me piden sacarse fotos y que yo después, antes de las 10 o después de las 13 yo atendía a la gente. Pero mientras tanto no, porque los chicos necesitaban que yo los atienda. Y estábamos en la carpa, claro, pasa el tráfico, estaba la gente que pasaba. Y uno de los días, una de las señoras de ahí, de Cosquín, esta es de una historia real. Don Luisito, don Luisito, y le digo, ¿no escuchó la radio? Sí, dice, lo que quiero es saber si me va a atender después de la una. Venga, venga, a una menos 10 estaba. Y entonces, don Luisito, discúlpeme, ¿no? Usted sabe que yo hace años que lo ando buscando para contarlo una historia que me ocurrió a mí, acá en Cosquín. Yo soy de Cosquín. Yo me acuerdo de cuando usted llegó, me dice, que era flaquito, me acuerdo. Pura nari. Y bueno, y me pasó a mí, yo siempre dije, se la había contado a don Luis, ¿para qué él lo arme esto? Porque me pasó a mí, me da una vergüenza. No sé si le voy a contar. Bueno, y bueno, no me la cuente. Le digo, sí, 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 la voy a contar. Entonces me cuenta, le hago una síntesis, le operaban al marido. Lo operaba el director del hospital, que era el cirujano a la vez que lo iba a operar. ¿Y quién no ha pasado por el trance doloroso que cuando tiene que operar alguien de la familia, viene el médico y le dice, ¿quién es el responsable del que se va a operar? Dice, el tío Ricardo lo aparta. Cuando lo aparta vos ve que la cosa... Y le dijo lo mismo que a doña María, vea, vamos a abrir, pero no sé con qué nos vamos a encontrar. Así que esté preparado para lo bueno o para lo malo. Usted sabe, don Luis, yo me quedé colgando el gancho porque yo no le podía transferir a mis hijos esta angustia. Así que lo único que me quedaba andaba por las iglesias, por las capillas, pidiéndole al que se cruce que haga un milagro. Y usted sabe que el milagro se hizo. Lo operan al marido, doña María, sale bien la operación. Y el vecino y amigo, el director del hospital, sale directamente al quirófano al encuentro, doña María, se baja al barbijo. Dice, doña María, empieza a recorrer la iglesia para agradecer. Porque gracias a Dios salió todo bien. ¡Ay, no me digas! Sí se lo estoy contando, lo acabo de costuriar. De costuriar no hay nada, nada raro. Dice, hemos limpiado la zona, era tumor benigno. Cuando cicatriza la herida ya puede jugar la pelota, si no hay... ¡Ah! ¿Y lo puedo ver? No, dice, porque está bajo el efecto de la anestesia. Venga en tres horas cuando él ya sabe quién es usted y usted es más importante que una droga. No hay nada mejor que un ser querido para un convalesciente que cualquier remedio. Así que véngase. A las tres horas y media estaba. Y claro, la gente que la conocía y sabía el tema, la palmiaba. Vio, doña María, que salió todo bien. Sí, gracias a Dios. Y después hay una de las enfermeras. ¿Y? Y yo, eso es lo que pregunto yo. ¿Y? Dice, ya, ya está, ya amaneció su marido. Y le hemos lavado la cara, le hemos peinado y le hemos perfumado para que reciba a la novia. Pase y dele un beso. Y se va, doña María. Y me dice, doña María, que ella se abraza, viejo querido, iba a alargar los mocos. Y se aguantó. Porque él se iba a dar cuenta que había estado grave. Entonces, viejo, viste que salió todo bien, qué sé yo. Y el marido la trae para sí. Y acá pongo de testigo a los hombres que les pasa lo mismo que a mí. Hay algunos que no lo son, pero la mayoría de los varones somos distintos a las mujeres en el tema del pudor. Ustedes vieron que las mujeres, aunque sea el médico varón que la atiende, le dice, desvístase. Rebolean los trapos con una naturalidad. Pero a nosotros sí es médica la que nos tiene que revisar, viste, que le damos vueltas y dice, ¡sáquese! Estás vos, vieron que tenemos más pudor. Y este hombre tenía el mismo problema, viste, porque cuando vos estás ahí internado, que estás disminuido físicamente, estás desmoralizado, estás dolorido. Y vienen esas enfermeras con esa salud, viste. Se te paran al lado y hacen, ¡fraa! Y te tiran la cobija para atrás y vos te quedás como esperando un tiro libre, viste. ¿O no? La tipa te verduguea. ¡Ay, qué se tapa! El primero que voy a ver, seguro. Y encima te liquida, por grande que va a ser. Y vos no sabés si sacar o poner o qué. Y este era el problema de este hombre. La llama la mujer y dice, vieja, por favor, dice, tráeme el papagayo, tráeme un papagayo. Porque no se animaba a pedirle a la enfermera el papagayo. Las mujeres por ahí no saben qué es el papagayo. Papagayo es el nombre popular que se le da al orinal del hombre que no se puede levantar porque está recién operado para hacer pipí en la cama. Se le dice papagayo, no sé por qué. Y cómo le voy a explicar, porque ellas no conocen, porque no es parecido, porque ellas no usan el orinal, sino que usan el transporte, que es la chata. Para que vayan entendiendo cómo es, más o menos. Es como un florero acostado. La boca ligeramente más abierta para las flores. Es un florero con una sola manija. Y la otra cosa que se parece a esto, hagan memoria de haber ido a esos restaurantes de poca monta que te traen el vino suelto, los botellones. ¿Usted sabe que a mí me impresiona? ¿El tinto no, pero el blanco? ¿Eh? Y bueno, el marido de Doña María dice, vieja, por favor, traeme un papagayo. Y la mujer sale y cuando está en el pasillo, dice que le da una crisis de nervio y se pone a llorar. Y justo sale el director del hospital, el que había operado, y le dice, ¿qué le pasa a Doña María? ¿Por qué me mienten? Dice, ¿por qué me mienten? Doña María, yo lo operé a su marido. Yo no le conté la operación que hizo otro, yo lo operé. Así que no le he mentido. Le dije, era un tumorcito encapsulado, benigno, hemos estirpado, limpiado la zona, no hay ni que volver a revisar. Cuando cicatrice, su marido puede hacer todo lo que estaba haciendo. Las mentiras piadosas, hágansela a otro. Hágansela al enfermo, no al familiar. Pero no es mentira piadosa, Doña María, que a veces me entiende. Su marido está bien, que va a estar bien, que va a estar bien, está devariando. Me arrimo a darle un beso y lo primero que me pide es que le traiga un loro. Después estamos nosotros los varones, vamos a ir tranquilos a las mujeres. Los varones, en una comunidad como la nuestra, de ascendencia fundamentalmente latina y machista, las mujeres se bancan la cuestión cultural. No es que les agrade demasiado, pero por ahí no les queda otra porque no hay otra cosa a mano. Entonces se bancan a los varones como son. ¿Cuál es la diferencia entre ser hombre o macho? Yo digo que macho es por razones glandulares y hombre por decisión propia. Y te dicen, ¿cómo se come eso? Que a veces, según la circunstancia, el hombre debería jugarse y sacrificar al macho para que sobreviva el hombre. Pero en una cultura machista como la nuestra, no le da el cuero. Deme ejemplo. ¿Nunca escucharon el comentario de alguien que tuvo una aventura extra matrimonial y se llega a destapar la cosa? Y después los mismos amigos dicen, che, pero vos también, ¿cómo? Te mandaste macanazo, hermano. Entonces la reacción del tipo, ¿y qué quiere que haga? Estaba servido. ¿De qué quiere que pase por él? No. Entonces preferimos trabajar de radiador y bicho que haya en la ruta para arriba. Antes que decir, me voy a respetar a mí mismo y voy a elegir incluso. Porque hay gente que no elige el asunto. Para los vestidos, lo que venga. Esta es la diferencia. Y tenemos que saber reconocer, esta es una actitud nuestra, machista, es así. Un tipo que sea, diríamos normal, que alguna gente considera virtuoso. Tipo que esté enamorado de su mujer y que lo inviten para una cena de viernes a la noche que viene con premio. Ustedes saben, no, después va. Y entonces dicen, no, hermano, yo en esa no me prendo. Entonces el resto que está en falta, como se encuentran que hay un tipo que dice, después cuando se quedan solos dicen, ¿no te crees que le hayan gustado otras cosas? Y ya lo descalificamos. La virtud de un tipo es peligrosa. ¿Por qué? Desacomoda al resto del grupo cultural. ¿No? Y en una de esas mesas de bares donde cada qué y cada uno cuenta sus cosas, comúnmente hay estos comentarios de presuntos hombres que son narraciones machistas más que de hombres, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tener grabador era como tener hoy, qué sé yo, internet en la casa para que la mujer se entretenga? Los primeros grabadores que eran en forma de ladrillo, negro, con unas teclas como de piano adelante, que encima venían en inglés y en ese entonces no había ni noción. Entonces vos decías, tenías que apretar, hay que apretar rec y play y la otra tenerla enganchada para arriba y ahí, y después había que apretar dos y una para cosas y tenerla enganchada. La cuestión que eran los primeros cassettes, o sea que era cinta cerrada. Y el tipo viene con, y lo pone arriba de la mesa del bar, como quien estaciona una Ferrari entre los días 600. Y entonces estaba, viste, la admiración de, grabador, che. ¿Tuyo? Mirá, tiene grabador el loco, che. Sí, andan todos lados, hay que enchufar. No, tiene las dos cosas, tiene cablecitos acá y anda a 220. Pero si yo quisiera grabar o escuchar acá, anda a transitores. ¿El qué? Bueno, le dicen transitores, bueno, pero anda a pilas. Así que si vos querés acá, sí, sí, es un grabador portátil. ¿Y tuyo? Ajá. ¡Ah, loco! Y con este vas a la casa de los amigos y le grabás los discos, así no compras vos. Es buena idea, pero no se me vio ocurrir. ¿Y tenés música ahí? Dice, no. ¿No tenés música? No. Pero es grabador. Sí, es grabador. Viste los tipos que quieren sacar y el otro que le da en cuenta gotas la... ¿Y qué? Estás estudiando y grabás las lesiones y escuchás ahí. Hermano, yo no tengo edad para estudiar, yo soy grandecito. Dice, pero algo tendrás grabado. ¿Es grabador o no? Y le dice, sí. ¿Y algo tendrás grabado? Sí, le dice a mi mujer. Encima me cargas. No, vos me preguntás y yo te contesto. Dice, ¿tenés algo grabado? Yo te digo, sí, mi mujer. ¿Y qué, canta tu mujer? No. Y puso una cara de asco el tipo. ¿Y qué, la tenés grabada a ella? ¿La extrañás tanto que la querés escuchar de a rato? No, todo lo contrario. Dice, para hacerla callar cuando yo quiero. Como el tipo había asumido públicamente de que a la mujer únicamente le hacía callar por la tecla del grabador, quedó girando en descubierto y ya vinieron las cargadas. No me digas que sos tan pollerudo de que necesitaba un grabador para hacerla callar a tu mujer, para tener el placer de decirle, acá mando yo. Y este lo mira y dice, mira vos, Gallate, sobre todo vos. Que el otro día pasé por tu casa, estaba la ventana abierta y vos no solo estabas secando los platos, sino que estabas con un delantal con voladito. Y lo de la mesa, no. Y el otro le dice, negalo, negalo. Y el otro estaba contra la espada y la pared dice, no, 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 no voy a negar. Pero razones quieren las cosas, ¿no? Alguna razón habrá. Ustedes se preguntaron, se preguntaron qué saco a canje yo de esa secada de plato. ¿Tienen idea ustedes cuál es el precio de esa secada de plato? Ustedes tienen idea lo que yo saco a cambio de esa secada de plato y ya lo entramos a mirar con admiración. Dicen, todos los vagos ahí dicen, no me digas, dice que vos secás los platos y con eso te rajás los viernes a la noche solo por ahí. Y el otro baja la casa, no, no, yo seco los platos y mi mujer me ayuda a lavar los pisos y la ropa. Claro. ¿Vieron esos silencios que se suelen hacer en esas mesas? Y después que se cortan abruptamente por la intervención de alguno de ellos, este la cortó uno de ellos y dice, hay mujeres que habría que matarla. ¡Epa! Y mirá, ese es lo que me hizo la mía el otro día. Me dice, viejito, viejito, me cruzo medio minutito a lo de la albira para que me devuelva una revista que me debe. ¿Eh? Medio minutito. Ahí, a lo de la albira. Vos revolveme el dulce cada media hora. Dice, ¿es o no es para matarla? Dice, bueno, vos lo decís metafóricamente, pero no sé si te enteraste de lo que pasó con la mía. No, ¿qué pasó? Casi la mato, ¿no te enteraste? No, tuve una trifulca de aquella. Viste que en todos los matrimonios hay peleas y hay arreglos. Y que incluso los arreglos después son lindos. Todos los matrimonios. Pero esta fue gorda. No, pero, ah, nos dijimos de todo, nos gritamos de todo y lo que es peor, nos tiramos con todo. Que la gente venía del barrio a ver qué pasaba. Ah, pero entonces fue grande. ¡Oh! Pero pelea y su abuela. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo terminó? Eh. Vino de rodillas donde yo estaba. ¿Te pidió perdón? No, yo me quería sacar debajo de la cama. Deben estar. ¿Les he devuelto a las mujeres algunas? ¿Eh? ¿Están contentas? Esto de decir naturalmente cosas de locos me lo planteaba un día un interno del Borda. Fue un día, y lo tengo grabado por ahí yo esto, fuimos un sábado a la tarde, unos cuantos artistas y cantores para estar con los internos que podían estar con nosotros bajo un árbol tomando mate y haciendo intercambio de cantos, versos, cuentos, y eso, ¿no? Y uno de los internos, que sabía bien quién era yo, me tira el anzuelo para que muerda, ¿no? Ustedes los que están afuera sí que son cabecitas frescas. Le digo, ¿sí? ¿Por qué? ¡Eh! Si llega a haber una de esas tormentas que raja la tierra con piedra, refusilo, trueno, ¿qué es lo que dicen? ¡Ja! Me agarró en la calle una tormenta de loco, hermano, que no se podía andar. Pero una cosa, ¿sabés cómo llegaba? Pero ¿sabés qué tormenta? Pero tormenta de loco, lo que te digo. Dice, llega a haber un accidente, se mata alguno, y dice, ¿cómo no se van a matar si andan como locos? Llega a haber una jugada excepcional, en ese entonces Maradona estaba en plena actividad, dice, como la que hizo el otro día Maradona, que metió ese gol de chilena, dice, ¡ah! Es un jugador de locos, es una maravilla, es una jugada de locos. Llega a haber un domingo de buen sol, y el comentario del tipo en la oficina al otro día, vos sabés, aproveché el día, ayer salí con los chicos, pero ahí pasamos un día de locos. Así que para ustedes, dice, lo bueno, lo malo, lo regular, lo dramático, es toda cosa de locos. ¿Usted no le parece que demasiado tenemos otros cuando están acá adentro, para que ustedes no echen la culpa de lo que pasa afuera? Mirá el tipo, no tenía nada de... No tenía en ese caso para estar internado, ¿no? Y ese fue el que me contó una historia que yo dejé grabado, que dice que ahí los pabellones tienen letras, ¿no es cierto? El pabellón A con el C, el D, Entonces, se visitaban como metodología de terapia y de rotura de rutina. Se visita el A con el D, y después el D viene a visitarlo y cambian, una vez uno lleva bizcochito, el otro trae cigarrillo, el otro pone hierro, se visitan como si fueran de un pueblo. Y este tenía que visitarlo al Alfredo. Y le va y le golpea la puerta y dice, ¡Alfredo! Y el otro de adentro dice, ¡No hay nadie! Y este, para no quedar desacomodado, dice, ¡menos mal que no vine! Y pegó la vuelta y dice... Y... Ese me lo contó él. Y la otra cosa que me contaban, que dice que una cosa normal de los internos se arman las ruedas de los internos en el patio, a veces patios con verdes, a veces patios de baldosas, y arman un conciliábulo de 5, 6, 7 internos, y alguno larga un tema como para que los otros discutan, para que le nieguen. Le dice un disparate para que él le diga, ¡Pero cállate! ¿Qué va a hacer? Y ahí empieza la discusión, para tener algo de qué hablar. Y este tira el ruedo así y dice, ¡Yo tengo un perro que habla! Y estaba esperando que le retruquen, ¡Ya! Y vos sabés que lo desacomodó uno. Dice, ¡Yo ya sabía! Y lo dejó sin artículo, ¿viste? Y este lo mira extrañado y dice, ¿Vos cómo sabías? Me lo contó mi gato a mí. Pero había uno, un interno, que tenía una rara virtud. Esas cosas que yo siempre digo cuando Dios le saca por un lado, le da otras cosas, ¿no? Este tenía, se iba al patio, agarraba, si era de baldosa el patio, agarraba una tiza, se agachaba y en actitud casi mística, giraba, 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 giraba. Y conformaba un círculo perfecto. Como hecho por un arquitecto con un compás. Cerraba perfecto el círculo. Y después exactamente en el centro hacía otro círculo más. Se iba, se lavaba las manos, se acomodaba un poco y se volvía, se paraba en el centro y se quedaba. Y estaba ahí. A veces cuando el patio era de cemento, lo hacía con un carbón. Siempre la misma cosa. Se agachaba, el círculo perfecto, el otro exactamente en el centro. Y iba, se lavaba, y se quedaba. Los enfermeros, como el entretenimiento de él no agredía a terceros, nunca mejor ha aplicado cada loco con su... Lo que él quería. Porque no molestaba a nadie. Pero los que lo venían observando eran los otros. Y los internos no son el interno Landricina, Abatidaga, Gerardi. Son números. El interno 54, el 114, el 22. Y este era el interno 46, el que hacía. Y el 64 lo encaró. Le dice, che, 46, ¿vos qué hacés cuando te agachás así y das vuelta y das vuelta, das vuelta y hacer el redondo ese y después hacer la otra cosa en el centro ahí, después venís y te parás ahí? Y este lo mira naturalmente y dice, yo cuando me aburro acá me voy para el centro. Y el otro lo mira y dice, ¿y mañana vas a volver a ir? Y le dice, casi seguro que sí. Bueno, y si te voy a dar dos cartas para que me despache. O sea que estaban bien internados los dos. El que no tenía nada de loco fue un tucumano. en una peña en Salta. ¿Te vieron? ¿Debe haber acá algún tucumano o no? Pero conocen a los tucumanos. Son vecinos los santiagueños. Mirá qué particularidad. El santiagueño habla con un lenguaje, diría que es lo más parecido al que dejaron los españoles en la época de la conquista. El más cerca al castellano. Poblado de heces, porque eso se da en toda la América donde se habla quichua. Donde se habla quichua, usted va a ver que las heces se enmarcan muchísimos más. Bolivia, Perú, Ecuador, algo de Guatemala, de Nicaragua. Cuando hay lenguajes que estaban antes de Colón, usted va a ver que mezclado con el castellano el exceso de heces. Pero además el santiagueño no es de decir ¿cuándo viniste? ¿Qué decís? ¿Cómo te vas? Ellos dicen ¿qué dices? No dicen ¿cómo andás? Y no dicen ¿cómo andas? No dicen ¿cuándo viniste? ¿cuándo has venido? Y los vecinos de ellos, los tucumanos, que están ahí nomás, no te usan ni una S. Es como si la caminera de Santiago atajara las S. Para que no pasen para el lado de Tucumán. Y el tucumano habla golpeando la palabra, no usa la S para nada, y tiene un latiguillo que apito, habla dos palabras y se apito. Yo una vez fui para una de las cosas que me gusta que es ver un rally que se hizo en Tucumán y estaba, yo vio de gorra, echarpe, lentes oscuros, que se lló bien, ahí metido. Y uno me estaba elogiando y me sacó. Y de la altura dice ¿qué no que vos sos la Andresina? Y le digo, sí. ¿Qué parece lo loco esto? ¿Cómo está pasando? ¿Viste cómo pasa? O sea, ellos me estaban peleando con los chagos, pensaba que los chagos me estaban tirando piedras y eran las gomas de los tipos que me estaban tirando a piedra. ¿Viste cómo me escupa piedra para arriba? ¿Viste? ¿Viste? Y este tucumano estaba bien machado como dicen allá porque un término que se usa en Santiago, en Tucumán, en Salta, estaba machado. Allá en la Rioja le dicen, está chumado. Pero si fuera en Cuyo, yo diría, está curado. El porteño dice, ¿viste la curva que tenía el Alberto? No se podía creer, pasía un saché de leche, no se lo podía tener parado. El correntino dice, está caú. Lo correcto es decir, está veodo, está ebrio. Pero vos decís, el Alberto está ebrio y parece que ni hubiera tomado, ¿viste? Porque le falta fuerza a la expresión. Entonces nosotros tenemos cosas lugareñas, expresiones regionales, estaba muy mamado y vos ya lo ves, desparramado por el piso y este estaba muy mamado. El tucumano está en la peña. Tres menos cuarto de la mañana, ¿viste las sillas de las peñas de Salta, de Algarrobo? Le agarró por el último travesaño del respaldo. Como el poncho de la soledad, pero silla. Entró a rebolear, partió como cinco cabezas, rompió micrófono, guitarra, botella, foco, lámpara. Y una policía y adentro para que no se oscide. Y era en Salta. En Salta ya es otra cosa, ¿viste? Habrán escuchado la gente salteña de nota. Cuando habla el salteño no se parece ni al tucumano, ni al catamarqueño, ni al jujeño. Es salteño. Y diría que ellos son los dueños del ejercicio de la metáfora en la lengua castellana. ¿Viste? Y le dan vuelta las cosas y les agarra como unos ataques de poesía y le ponen poesía a todo. Para colmo, este era el juez que lo llama al reo, al tucumano este, actito paternalista, el juez. Bueno, mijito, según las actuaciones, usted en la peña del Celetino, Ledesma, siendo las tres menos cuarto casi tres de la madrugada del miércoles para amanecer jueves, usted se ha excedido en los vapores etílicos. Y esto lo ha llevado a agredir bienes y personas y como juez de Salta y de la circuncrición me veo en la obligación de darle a elegir. Usted verá, mijito, o cinco días de calabozo o dos mil pesos. Usted verá. Y el tucumano decía, vea, señor juez, este, con el respeto que me merece su investidura le voy a decir, no, si hay algo que a mí me, que me agobia es el encierro. Así que desprecio los cinco días y déme los dos mil pesos y me voy. saben también ustedes que yo soy del Chaco y el Chaco no siempre fue provincia. Fue una de las famosas diez gobernaciones eran catorce provincias y diez gobernaciones, ¿se acuerdan? Los que tenemos algunos años en la escuela. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, que no podíamos elegir nuestro gobernante porque no había actividad política. Lo mandaba por medio del ministro del interior, el presidente de la nación, decidía quién iba a ser su delegado federal que era gobernador pero que era no otra cosa que un representante del gobierno fiscalizado por el ministerio del interior. También pertenecía al ministerio del interior la policía, que era policía de territorio. En ese entonces la policía se la contrataba por el ancho del lomo y la habilidad palzable porque era territorio nuevo y bueno pero desde entonces el Chaco aún cuando había mono explotación forestal a través del quebracho para extraer tanino para hacer durmientes y para leña para el ferrocarril la propulsión era a vapor y los despuntes para hacer nada menos que carbón de quebracho nada menos que carbón de quebracho estaba la también la monoproducción agrícola a través del algodón ya en ese entonces nosotros éramos el primer estado productor de algodón del país y ahora hay nueve provincias que producen algodón pero seguimos siendo los que producimos casi el 70 75% del algodón del país les voy a reconocer que hay provincias que tienen mayor calidad que el nuestro en mucho menor cantidad tiene que ver con el clima Catamarca y otras provincias más al norte así como se pone como mejor hebra la de Perú y después la de Egipto la particularidad que en ese entonces los pueblos como yo digo en un verso crecían como por arte brotaban como por arte de magia ¿quién eran los que generaban esto? los cosecheros la cosecha era mano señores y el cosechero dejaba entre un 80 y un 90% en los almacenes en las tiendas en los negocios de los pueblos no daban abasto entonces el transporte era el ferrocarril y a veces rogaban de que llegaran los vagones con la mercadería porque no daban abasto a reponer venía el cosechero y deme esa valija así y la empezaba a llenar con ropa para él para la mujer para los hijos y cuando sobraba en el cinto en la guayaca sobraba plata ahí venían para las diversiones armónica cordiona guitarra bicicleta inflador pelota cualquier cosa ¿y de dónde venían? algunos bajaban de arriba del techo allá pero muchos subían del norte de Santa Fe y muchos venían de Corriente y otros venían de Santiago hay un tema de Ramón Ayala que dice cosechero yo seré dice barranquera ya se ve en la orilla de un rancho se escucha una cordiona con un lento chamamé mientras la balsa va y se con su loco va y ven que es una metáfora ¡Gracias! 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 es una licencia poética porque balsa con loco va y ven va con camión con acoplado casi arrastrada por el barro en esos medios llegaban los cosecheros del interior de Corriente a Barranquera puerto natural de los chaqueños de ahí a resistencia hay ocho kilómetros ya había iba a decir asfalto pero no era asfalto era Macadam Macadam era bloco de cemento de 5x5 con una separación para la dilatación que se llenaba con brea no sé si en ese entonces sería Alquitrán ¿y por qué le decían Macadam? porque el que inventó el sistema era un tal Macadam Macadam otro castellano y había dos ferrocarriles el central norte argentino y el ferrocarril Santa Fe uno francés y el otro inglés por distintas partes del Chaco llegaba resistencia y por distintas partes del Chaco se iba a cumplir con ese destino federalista todos para Buenos Aires iban derecho para Buenos Aires no pasaban por ningún otro lado pero había un tren para los que quisieran tomarse el tren para ir hasta las estaciones porque los braceros o cosecheros podían ir gratis al interior donde se iban desgranando en los pueblos y en las estaciones esperaban el tren que venía de resistencia con los cosecheros o los que venían de Santiago y había los gringos con las volantas ¿viste? alguna camionetita algún camión para buscar los cosecheros y llevar venía una tanda de cosecheros bien del interior de corriente bien campiriño pero bien campiriño febrero calor en el Chaco hay dos estaciones el ferrocarril y el verano y empezaron a caminar por el costado de ese macadam para ahorrarse la plata hasta resistencia total eran ocho kilómetros y venían en grupo porque se juntaban y se juntaban y se juntaban Gracias por ver el video. Estaban de un mismo pueblo, 6, 7 cosecheros, entonces ellos armaban campamentos juntos. Iban a la misma chacra para volver juntos después. Y venían con el mono, a ustedes no les tengo que explicar qué es el mono. El precursor de la mochila sin tiras, porque es la bolsa de arpillera abierta, con los bártulos ahí, agarrar las esquinas cruzadas, hacer dos nudos y mandarle la mano así para arriba. Bueno, entonces venían y uno de los que venía ve que en un local estaba entrando mucha gente. Y él pensó, pues no sabía que no había actividad política en el chaco. Che, dice, ahí en ese, era domingo, dice, ahí está entrando mucha gente, capaz que es comité, capaz que haya asado, empanada, y sacamos la aliviada, nos ganamos el domingo ya. Quédense acá ustedes sombreando en el paraíso este, dice, quédense ustedes sombreando acá en el paraíso y yo voy a averiguar a él qué. Por supuesto no era comité porque no existía. Era un local grande, sí, porque era iglesia. Y entró, estaba la gente ya sentada en los bancos, y él entró a buscar por el costado para sentarse. Dice, se puede, me quiero sentar. Dice, vaya más adelante, está todo ocupado. Entonces iban para allá, ¿por qué no? Dice, pues me quiero sentar. Vaya más adelante, más adelante. ¿Por qué no se corre aquí, si quiere, a la tumba de la vieja de la otra punta, no es que está todo completo? De la vuelta por el otro lado. Pasó por enfrente y entró a bajar. Y no, si había algún lugar nadie se corría, porque vos viste que en el interior, uno hasta estrena ropa para ir a misa. Y este tenía un bache a bataraza, fajas negras, guayacas, blusa azul zanforizado, tipo ferroviario diante, la bolsita del enrole cruzada, alpargata, al estampo, tal lugar. Y se fue para atrás sin tener asiento y se quedó, atrás. Atoronado el correntino. El correntino capaz de pagar es para pelear. Así que estaba esperando que alguien le pise y los cayó como para marcamorra, porque se quedó calentito, porque nadie dio... El otro que estaba calentito era el cura. Estaba muy enojado porque ya estábamos en plena cuaresma. Había pasado el miércoles sonido y los muchachos seguían yendo a los corzos y a los bailes de carnaval. Así que tenía una calentura segura. Se subió al púlpito, se afirmó así, los miró a todos. Le iba a decir, queridos hermanos, pero no se me da la gana. Así arrancó. Hermanos, ¿en qué podemos ser nosotros? Hermanos, ¿en Cristo? Háganme el favor, hermanos, ¿en Cristo? Vamos a ser hermanos en Cristo cuando no respetamos la ley del Padre, señores. Que no sabemos cómo hacer para faltarle el respeto. ¿A qué vienen acá? Y de los demás delante entraron a bajar la vista porque no sé si les ha pasado. Yo soy de ir a misa y me ha pasado. De que vos estás inocentemente mirándolo al cura y por ahí te encuentran los ojos tuyos y te empieza a hablar a vos. Y una vez que te encontró los ojos, vos ya no los podés bajar. Y te empieza a hablar a vos y vos tenés que hacerte cargo de los pecados de todos los que están en la iglesia. No sé si les ha pasado. ¿A qué vienen acá? ¿A encontrarse con Dios? ¿A la casa de Dios y después faltarle el respeto afuera? Para eso no vengan. ¿Vienen a cumplir con un requisito social? Para que los vean. Que hay que venir con humildad, abrirle el corazón al Señor, pero después ser consecuente afuera, señores. Me van a hacer creer a mí que ustedes quieren tener algo que ver con Dios. Pero háganme el favor. A ver cuántos son los que quieren ir al cielo, a ver que levanten la mano. Y vos sabés que los sorprendieron. Fue automático, levantó uno y el otro como si fuera un resorte que movió todas las manos. Y lo sorprendieron gratamente y lo desacomodaron al culo. Bueno, 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 bueno. Me rindo ante la evidencia. Veo que hay voluntad de ir al cielo y esto le va a agradar al Señor. Y mira así, Correntino. Lo fiscaliza y dice, tu hermano, el que está parado atrás, el de la blusa azul, ¿por qué no quieres ir al cielo, hijo mío? No, dice, yo también quiero ir, pero voy a ir en el otro viaje porque no hay más asiento. ¿Venemos a cambiar? ¿Quieren cambiar? Bueno, yo suelo despedirme siempre con los cuentos de las colectividades. Ustedes saben que está comprobado por los antropólogos que los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos de los mayas, los peruanos de los incas, pero nosotros descendemos de los barcos. Quedan, gracias a Dios, algunas comunidades indígenas, pero también nosotros nos hemos encargado de que perdieran el orgullo de pertenecer a ellas. Ahora lo están recuperando. Hay 13 comunidades indígenas con más de 500.000 almas y esta es una de las deudas pendientes que tenemos los habitantes de Argentina. Esta es una de las materias que tenemos que resolver con algo que decía su santidad, que está, como decía yo en el jubileo del otro día, en este mundo actual está todo globalizado menos la solidaridad. Y esto requiere solidaridad, pero no en esa solidaridad mal entendida de la asistencia social. O como algunos dicen, los tenemos que integrar, pero los quieren integrar para borrarlos como cultura. Hay que integrarlos respetando su identidad, sus creencias y su fe y su orgullo de pertenecer. Yo suelo hablar mucho con mis paisanos, con los chaqueños, los huichí, los tobas, los mocovíes. Y gracias a Dios ya hay maestros bilingües, hay hasta algún abogado, hay especialistas en medio ambiente a nivel terciario. O sea que Cristaldo es uno de los puestas sobresalientes del Chaco y es uno de los orgullosos de tener sangre toda. O sea, cuando se les dio la posibilidad, demostraron que son tan capaces como el que más. Lo que pasa es que requieren este tipo de posibilidades que a veces no le hemos dado, lo hemos ido arranqueonando contra el monte. Pero esto va a cambiar Dios mediante, va a depender de nosotros. La mayoría de nosotros viene de alguna herencia gringa, así que cuando hacemos una broma, estamos hablando de papá o de mamá o del abuelo. No hay crueldad en esto. Hay una broma. La crueldad está en la creencia popular, porque el zainete criollo hizo estereotipos y después en cada comedia que se hacía estaban esos estereotipos como que eso era la general de la ley. Había un gallego bruto siempre, un alemán prusiano de bigotito así, de portiano y tondo para los cuendos, un tano cocoliche, un turco mercachifle, un judío amarrete, siempre ruso, el ruso tal. Ninguna de esas cosas eran cierta, porque los primeros rusos que vinieron acá fueron los gauchos judíos. Y fíjate vos, eran agricultores, venían a encontrarse con su destino, porque ellos nacieron pastores y labriegos. Las persecuciones los obligaron a cambiar de oficio porque no se podían, no podían salir corriendo con una chacra bajo el brazo. Por eso cambiaron de oficio para cosas más chicas que pudieran envolver, que es la joyería. La gente cree que eligieron la joyería, porque sí, se vieron obligados. Algo que pudieran llevar con ellos. Pero bueno, los árabes, acá tiene que haber, tiene que haber alguno. ¿Se acuerdan los que andaban con las telas, como yo tengo el poncho acá, caminaban por la chaca, hasta que hacían una platita como para un carrito. Y después para ponerle un caballo adelante, después chatita. Y después tenda. Dos vidrieras, entrada al medio, puerta, dos hojas. Vidrieras de vidrios comunes, ¿no? Y después las persianas aquellas onduladas, ¿viste? Y este, el de la historia, es uno que le había ido bien, pero se había ganado eso. Entonces, cuando había tenido plata, dijo, me va a dar un premio a mí mismo, me va a ir de vacaciones. Porque el árabe tiene como sobresaliente, le gusta hacer negocio, le gusta la plata, y le gustan las mujeres. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay una tradición allá, que allá pueden tener hasta ocho, diez esposas. Ustedes dirán, qué lindo que es. No, no es tan lindo. Yo estuve en Egipto y me contaron cómo es la cosa. El tipo está casado y se enamora de nuevo. No está prohibido enamorarse, pero se tiene que casar. Si llegan a descubrir que tiene un amante, ojo, entre los musulmanes, ella y él son degollados en plaza pública. Lo que está permitido es casarse, lo que no está permitido es ser amante. ¿Está claro? Por eso algunos tienen cinco o seis esposas. Por respeto a esto. Al cuello. Vienen acá, se convierten, nadie los de huella y le meten para adelante. Este dice, me va a regalar un vacación para mí. Que esto nos ha pasado a muchos de nosotros, que éramos unos secos, hasta que pudimos hacer las primeras vacaciones. ¿Sabe cuáles eran mis vacaciones en mi pueblo? Yo arreglaba cocina, lavar ropa, esas cosas, en una empresa muy grande. Y me iba de vacaciones y me venía a parar a la hora de la entrada de los otros para ver los que entraban y yo me iba. Porque no tenía ni... Como me dijo un amigo de Santiago, le preguntaba, ¿dónde te vas a ir de vacaciones? ¿Qué me voy a ir si no tengo ni para quedarme? Eso no tenía ni para quedarme, ¿a dónde iba a ir? Hasta que él pudo. Y se fue a uno de los lugares clásicos, o Mar del Plato, Córdoba, o Mendoza, Salta, Mar del Plato. Entonces, la primera noche me va a regalar un función de teatro que hace años quería ir, nunca fui. Y se fue. Teatro. Y al otro día dice, va a cenar afuera. Nunca cenó afuera. Vio restaurante y entró. Y a veces habría que mirar antes la lista. Cinco metros adentro ya se dio cuenta que la alfombra era muy esponjosa. Entró a mirar los costados, las mesas, che. De hilo blanco casi hasta abajo con otro mantel atravesado también de hilo y las flores del medio eran en serio. Eran flores. Cada mesa un mozo y cada tres mesas un metro. Y él pensó, pasó adentro, esto va a estar duro después. Pero como él había decidido premiarse a sí mismo, se la aguantó. Cenó, cuando le traen la cuenta, lo habían acostado. Pagó y le dice, señor, el restaurante tiene gerente, tiene dueño. No dice, tiene gerente, él va a decir al gerente que quiere hablar un palabra para él. Sí, cómo no. Entonces va y dice, señor gerente, el de la mesa cuatro, del lado de la columna, quiere hablar con usted. Y sí, otro que no quiere pagar. No, no, este pagó. ¿Y qué quiere? Y si quisiera hablar conmigo, hubiera hablado conmigo. ¿Quiere hablar con usted? Tenía razón, anda. Chao. ¿Quiere hablar conmigo? Gracias por ver el video. ¿Cómo va el tipo de carrera? Dice, buenas noches. Me decía el mozo, dice que usted quería hablar conmigo. Dice, ¿usted es al gerente de este sector? Sí señor, soy el gerente. Se para, deme un abrazo fuerte. ¿Cómo? Que me dé un abrazo fuerte. Discúlpeme, dice, yo no creo conocerlo y no creo haberlo visto nunca. Dice, por eso, porque va a ser la última vez que me veo. Cada vez que van a contar un cuento de amarrete, ¿a quién le echa la culpa? ¿Había una vez un judío? ¿Sí o no? Usted sabe como que fueran los únicos amarretes de la creación. ¿Usted sabe los amarretes que yo conozco? ¿Usted sabe que cuando, por ejemplo, fui a Cataluña, me contaban, el catalán es uno de los amarretes universales. Las bromas que se hacen de ellos mismos son tremendas. Dice que, catalán, dice, ¿cómo haces para meter nueve catalanes en un FI-600? Decirle que es un billete de 10 dólares adentro en el piso. Y si para que se bajen rápido, decirle que era un taxi. Nadie quiere pagar. Pero los escoceses, los genoveses, y en casa, se ve el Piamonté. Donde hay Piamonté no hay judío. Se las toman. Me decía, me decía uno en Brinkman, mirar los sitos de ese, donde estamos los Piamonteses, los judíos, se ne vayan porque no se ha capicione. Porque nosotros somos más comerciantes que ellos. Pero nosotros no podemos. Pero ¿cuál es la diferencia? El Piamonté, como el judío, con tal de vender algo te vende la madre porque el Piamonté no te lo entrega. Y yo cuando ando en zonas que no son de Piamonté, se les explico a la gente. ¿Cómo les podría explicar para que me entiendan lo que es el... Porque el Piamonté no es un tipo que es amarrete, pero es cuidadoso. Él cobra su cosecha, su producción lechera, lo que sea, y guarda. Cuando tiene que pagar, paga, pero el otro sufre. ¿No? Cuando saca los billetes, los próceres de los billetes del Piamonté salen con los ojos así. Control, control, feel the beat drop, let it free your soul. Neon lights, they come alive. Cities, bulls and beasts with pride. Heartbeat racing, come and thrive. In the middle, we all confide. Sway to the left and jump around. Bright colors all blending. Lost in every single sound. Feel the smile that's deep within. Move, 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 don't stop. Let the music's in control. Control. Feel the beat drop. Let it free your soul. Porque no ven el sol seguido. Los ojitos cerrados así. ¿Eh? ¿Sí? ¿Es así o no es así la cosa? Y yo les decía, para que ustedes tengan una idea cómo era la cosa. ¿Sabe? Le digo quién es Piamonté. Cabalo. Cabalo es descendiente directo de Piamonté. Acuérdense cuando la norma PLA fue y le pidió aumento. Él lloró y la plata no era de él. De cualquier manera, el judío es un tipo que asume las bromas que se hacen de él. Y en el mismo Israel, cuando yo fui a actuar a Israel, me dijo, decía uno de los que me llevaba, dice, lo hicieron porque era de la diáspora europea, así que hablaba yidish, que es lo que inventaron los judíos de Europa en la diáspora para entenderse entre ellos sin que el resto les entendiera. Como los ladino, que le dicen ladino, creen que porque es un tipo muy ladino. No, ladino era porque hablaban de lao. Fuera de broma. En España, para que no los entendieran el resto de los españoles, los judíos de España. Y hoy se habla ladino en Israel. Hay una emisora que transmite 15 minutos diarios. No sé cuánto ahora, pero cuando yo fui, en el año 84, transmitían y hablaban, disfrutaremos de una fermosa tarde. Hablan el antiguo español, el de Cervantes. Entonces, me decía, Luisito, dice, ¿a quién no sabe cómo disolvemos las manifestaciones acá en Israel? Igual que en la Argentina, con la policía y con gases lacrimógenos, no. Con la policía, sí, pero largamos la policía con alcancía, no queda nadie. Y otra cosa hermosa que me decía un judío, compañero mío de Radio Nacional, me decía, Luisito, ¿a quién no sabe cómo se inventó el alambre? Le digo, no, dos judíos tirando la misma moneda. Eso es tener sentido del humor. Bueno, bueno, y para redondear y agradecerles, porque hubo que aguantarse el calorcito acá, ¿no? Voy a redondear con la gente que tiene que ver conmigo, aunque no con mi sangre. Ustedes saben que yo soy hijo de italiano y criado con españoles. Así que en la casa de esos dos gallegos donde me criaron, siempre había, se hablaba de romerías, de chorizos en grasa con pimentón, de fabadas y empanada gallega y de pulpos y eso, y bacalao, y de callos a la madrileña. Ese fue mi, y la Jota, y el 12 de octubre y las romerías. Y vale la pena también aclarar, la gente siempre le echó la culpa de cualquier bruto. Había una vez un gallego, los primeros gallegos que llegaron acá eran no intruidos, algunos hasta analfabetos. Bilingüemente analfabetos porque eran analfabetos en gallego y analfabetos en castellano. Yo venía de un país que se hablaba castellano y algunos dibujaban la firma como la gallega que me crió y dibujaban los números con paciencia, pero sabían lo que estaban haciendo. Y esos gallegos, acuérdense, muy poco intruidos, no faltos de inteligencia, que es otra cosa, con un lápiz de tinta en la oreja, anotando en esos libros largos y en la libreta a la vez. Nunca se equivocaban cuando sumaban. Siempre daba el mismo resultado la libreta que el librito largo. Y son los que hicieron las grandes empresas. Si estos tipos hubieran sido intruidos, ¿cuáles hubieran sido los cuestos? ¿No? Cuando ellos dicen jato, nosotros nos reímos. Después averigüé, no hace mucho tiempo, que en la lengua gallega no hay Jota. La G-Jota, como cuando un vasco, dicen, me voy a ir con el mujer en la cine para ver el película. Dicen, ¿qué animal, cómo habla? En la lengua vasca no hay femenino ni masculino. Pero eso uno lo aprende con el tiempo. Y aprendí con el tiempo que toda intolerancia viene por ignorancia. Pero vamos a la historia esta de los gallegos, porque es una creencia universal. Así que vamos a hablar de la creencia y no de lo que son en realidad. Conversación entre dos. Dice, a mí si hay una cosa que me molesta, quiere que te diga. Cada vez que tienen que poner un ejemplo de un industrial del mundo. Siempre el mismo, Henry Ford. Que Henry Ford esto, que Henry Ford aquello, que si no fuera por Henry Ford el pueblo no hubiera andado en auto, que si no fuera por Henry Ford Norteamérica no sería conocido, y que esto y que lo otro. Le dice lo otro. Pero sí es cierto. Yo no lo niego. No lo niego. No le estoy catando valores. Lo que me molesta es la injusticia con el hermano que también tiene lo suyo. Dice, ¿cuál hermano? El de los quesos, el Roquefort. Bueno, muchas gracias y voy a dar testimonio de que los españoles cuando hacen humor entre ellos son bastante más impiadosos que nosotros, entre ellos. Yo he escuchado cosas terribles en España donde entraba el rey, el arzobispo, no tienen, y de tal región, y el conde de tal y el marqués de aquello, y los hacen bolsa por radio. Esto que les voy a contar es un testimonio de algo que me pasaron por teléfono al otro día que sucedió. Julio del 97, Canal de Madrid. Con esto le digo gracias. Cuenta un tío, después se van a dar cuenta por qué me lo mandaron para mí. Porque querían que yo esta broma se la hiciera a un amigo que después cuando yo cuente, ustedes van a saber quién era. Si lo digo antes, estoy cantando el final del cuento. Dice que por la carretera que accede de Francia a España, por esa carretera venía un tío con un Mercedes-Benz de aquellos. Y ya entrada en España, en la campiña, en propia campiña, mira así a la derecha, y estaba un tío con sus ovejas, un pastor, y el del Mercedes-Benz detiene su... su Mercedes-Benz, en uno de los apeaderos, porque ahí hay unos descansos, porque hasta el filo del asfalto está sembrado allá. Y hay cada tanto unos descansos por si pinchaste una goma. Y en uno de esos apeaderos, el tío detiene el Mercedes-Benz y se apea. Y le pega el grito al pastor. ¡Ey! ¿El de las ovejas? Hola, ¿qué hay? ¿Es vuestro el rebaño? Hombre, claro. ¿Os hago una propuesta? Usted dirá. Si las cuento en número exacto de un solo vistazo, ¿me regaláis un animal? Es rara la propuesta, pero es raro que acierte. Y me gustan los desafíos, así que ala, a contar. El tipo hizo así. 264 y se quedó blanco el pastor. Dice, a mí no me broma usted, a alguien le ha dado el dato. Discúlpeme, señor. Mi dignidad no me permite hacer una broma de tamaño gusto. Es de muy mal gusto hacer una broma a una persona que no conozco. Además, vengo de Francia, no le conozco, y por eso pregunté si era vuestro el rebaño. Pero si no me cree, ala, a otra cosa y me voy, sigo mi viaje. No, no, hombre, si me ha ganado una buena ley, baje usted y busque su animal. Y baja. Desciende ahí a la pradera y busca el animal. Y cuando se está yendo, el pastor le dice, ¡eh, el del Mercedes! Dice, sí, ¿qué ocurre? Os hago una propuesta yo. Bueno, me parece bien. ¿Y en qué consiste? Si yo adivino, me devuelve el... Hombre, van así manos en jarra. A ver, a ver, ¿y quién vengo a ser yo? A ver, para mí usted, para mí usted es el ministro de Agricultura y Ganadería de España. Hombre, ¿y cómo se dio cuenta? ¿Por qué bajó a buscar una oveja y se lleva el perro? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.